¿Qué es la Comuna de Quirigüe? Para el INDAP es muy importante poder dotar de una nueva infraestructura como esta aquí en la Comuna de Quirigüe. Aquí atendemos a más de 1.500 usuarios en esta área de Quirigüe, que atendemos las comunas de Ningüe y también de Copquecura. Y estamos convencidos de que el INDAP no solo tiene que aportar con esta infraestructura, sino que seguir apoyando a la pequeña agricultura. La inauguración de esta oficina es como un hito de lo que es la nueva provincia de Itata y una zona que tiene mucha pobreza. Y esperamos que con esto, con la creación de esta oficina de INDAP, con la creación de una gobernación, signifique la partida para un trabajo mucho mejor y que permita que la gente tenga un mejor nivel de vida. Un mejor espacio para poder principalmente atender a los agricultores de las tres comunas que se atienden acá y segundo, dar un ambiente más grato para los funcionarios que hoy día están laburando. Y la influencia tiene que ver principalmente con eso, con que el agricultor va a generar nuevos conocimientos y segundo, va a tener actividad agrícola que le va a generar otro retorno de ingreso. Muy bien porque realmente esto se necesitaba. Hace mucho tiempo que se estaba aspirando a renovar esto y la estructura que hay es muy buena. Estoy muy feliz que tenga esta oficina INDAP porque a nosotros INDAP nos ha apoyado harto. ¡Gracias!